Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en España. Los progresos del conocimiento en los ámbitos de la ingeniería, la investigación y la farmacología están permitiendo desarrollar mejores armas contra estas enfermedades. La jornada Carbioitec 2019 celebrada en la Universitat Politècnica de València ha reunido a expertos de estos ámbitos que han expuesto los principales avances conseguidos. Lo que persigue es unir todas las áreas del conocimiento en un objetivo común, que hoy sabemos que la medicina no puede ser realizada sin el uso de las tecnologías. El acto ha contado con dos mesas redondas donde se ha destacado la importancia de la investigación multidisciplinar para poder conseguir estos progresos. Necesitamos combinar los pacientes, la información que nos dan directamente los pacientes, con la información obtenida desde los modelos biológicos hasta las herramientas tecnológicas que nos van a permitir aproximarnos a esta enfermedad desde muchos puntos y conseguir de una manera efectiva mejorar el pronóstico de nuestra población. Además, también se ha hecho hincapié en el papel fundamental de las nuevas tecnologías en todos los procesos de investigación. En ciertos aspectos de hecho de las enfermedades cardiovasculares, toda la práctica clínica se basa en una tecnología muy avanzada, de una tecnología que está continuamente cambiando y que nos ha permitido tratar de una manera que hace unos años hubiera sido completamente impensable este tipo de enfermedades. Una vez concluida la jornada, se han entregado los premios de excelencia Carbio y Tec 2019 a tres trabajos de fin de máster de la UPV en el área de la biomedicina. Van a ser premios de excelencia a trabajos de investigación de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, de esas áreas de conocimiento que hemos formado y que han permitido transmitir un conocimiento hacia el exterior a través de la excelencia de la selección de gente tanto nuestra como la externa de esta universidad. Los premiados han sido Marc Buigues, del Máster Universitario en Biotecnología Biomédica, y Patricio Alcina y Jordi Llopis, del Máster en Ingeniería Biomédica.